Vamos con la compra de Eroski Hola, hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, yo soy Mónica Estás un día más en el canal Monique More Y vengo con una comprita de Eroski Pues vamos allá con todo lo que he comprado Vamos a empezar por droguería Papel higiénico húmedo Este de aloe vera Qué chiquitito, pero sale bien Vienen 60 hojitas de papel higiénico húmedo Estos pañuelos que son hidratantes Que llevan aloe vera, que me encanta como huelen Y son súper suavecitos Se han convertido en mis pañuelos favoritos Ahora que vienen épocas de catarros O que son épocas de catarros Pues les gastamos mogollón Así que hacía falta reponer Bolsitas de basura de lavanda Estas extra resistentes Marca Eroski Y perfume de lavanda Vienen 30 No, a ver No, son de 30 litros Y vienen 20 bolsas Yogures 8 yogurcitos de coco de Danone 8 yogurcitos de fresa Vale, este y este son de coco Y este y este son de fresa Ahora en el Eroski que nosotros compramos Ya no traen los packs grandes Entonces hay que comprarlos así de 4 en 4 Así que 8 de coco 8 de fresa Vale Pizzas Tenemos esta que parece que les ha gustado De 4 quesos La pizza perfecto artesana De 4 quesos Tiene pintaza Yo no la he probado Súper finita Pero tiene una pinta Buenísima Y otra de la de pollo De casa Tarradellas Una masita de hojaldre Sin gluten Marca Azpam Que con esta tengo pensado Hacer una receta Que tiene pintaza La receta me la enseñó Mi cuñada Eva Si lo estás viendo O si lo está viendo Mi sobri Sabe que receta es Ellos la hicieron con Ay que lo tiro Con panecillos de estos Pero yo la voy a hacer Con masa de hojaldre He pensado que Que puede quedar muy rica Voy a probar Creo que la voy a hacer Esta noche para cenar La masa de hojaldre Si me acuerdo Os la grabo A ver si me da tiempo La masa de hojaldre Que va Con la mermelada De tomate Que he comprado Esta de Ero Y el queso De rulo de cabra Y cebollita caramelizada Pues voy a hacer Esa recetita al horno Creo que va a quedar Buenísima Ya os lo contaré Carne He comprado Dos bandejas De lomo adobado Al horno Que esta es una Y la otra Ha salido volando Por aquí A ver Dos bandejas De lomo adobado Al horno Me ha dado un mogollón De pereza ir a la carnicería Y he comprado Toda la carne En el súper Así que toca Carne de súper hoy Pechuguitas enteras Para hacerlas fileteadas Sin hacerlas rebozaditas Esto es Los filetes de contra De los de contramuslo De pavo He comprado Dos Estos están muy buenos No sé si les comeremos rellenos Con jamoncito Y pimiento O solos Ya veremos Las ganas que tenemos Dos paquetitos De panecillos Tostados De estos mini biscotes Estos son los gorditos Los mini biscotes Tradicionales La marca Redondo Dos Quesitos de cabra Rublos de queso de cabra De la marca President Que están riquísimos El bote De mermelada De tomate Que os he dicho De Ero Para hacer esa receta Que estaba buenísima Pues en masa de hojaldre A ver que tal queda Nata Así la voy a hacer En masa de hojaldre No por nada Porque con los biscotes Estaba muy bueno Pero en masa de hojaldre La hago entera La hago entera Sin gluten para todos Y me es más cómodo Más rápido Porque la hago Toda la masa entera No ando a cortarlo En cuadraditos La unto entera Y creo que va a ser Más rápido Y probaremos A ver que tal Nata Para cocinar Tres paquetitos Individuales Una bandejita De champiñones Portobelo Para hacer con pasta Tres paquetitos De Anchoas Testas de aceite De oliva Marca Celestia Un Botecito De pepinillos En vinagre También Para las Banderillas He escogido En este caso La marca Sarasa Y para las Guindillas O gildas Como cada uno Los llame También la misma marca Porque saben Muy ricas Aceitunas Tengo Así que Y Dos Cuatro Seis Botes Seis botes De pimientos Caseritos Estos Que son Entreverados Van entre rojos Y verdes Y estos Estaban de oferta Y están muy ricos Así que Seis botecitos Porque en mi casa Somos muy pimenteros Nos encanta Para los huevos rotos Para los filetitos Nos gustan mucho Los pimientos Luego Falta El agua He comprado Seis garrafones De cinco litros De agua Solo he subido uno Y seis botellas De leche Seis Pack De leche De almendra Vale Champiñón Masa Pizza Pechuga Pizza Huevo Fresco Lomo Huevo Huevo Titititititititititititititititititititin Así que Total a pagar Son 107,24 Puntos Hemos acumulado 21 Descuentos Por oferta Socio 90 céntimos Y descuento Por ser Socio oro 4,29 Sabéis que Quien es Socio oro Le descuentan Todos estos Descuentos Por la tarjeta Oro Y son En total Suman 4,29 Hemos acumulado Al monedero 5,19 En el saldo De la tarjeta Ya sumamos 7,52 Es lo que teníamos Acumulado Más lo que hemos Acumulado Hoy Y en total De descuentos Han sido 7,96 Un 7% De la compra Así que Estupendo Vale Os voy a grabar La receta De los canapés Que yo lo voy a poner Con una Masa de hojaldre Completa Aquí tengo la masa De hojaldre Está así Porque sin gluten Entonces Se parte Con suma facilidad La masa de hojaldre La he pinchado Y la he metido Ya al horno Ahora le he puesto Huevito Para que esté doradita Y la voy a meter Otros 5 minutos Para que se haga el huevo Cuando salga Os enseño Tengo preparado Aquí El quesito de cabra En rodajitas Y aquí La cebollita Caramelizada Y la mermelada De tomate Voy a meterlo 5 minutos más Y hablamos Vale Mermelada de tomate Puesta Y extendida Ahora voy a poner Las lonchitas De queso de cabra Estoy pensando Es que no sé Cómo voy a partir Yo esto Lo partiré Con la tijerita Con cuidado Tipo pizza Vale Ahora la cebollita Caramelizada Por encima Están dando así Pues como que no quiere La cosa Aunque a lo mejor He puesto un poco De menos Tenía que haber echado Un poco más Pero va a ser Que no voy a poner más Los apanearemos Con lo que hay El próximo día El próximo día Hago más De pinta Ya lo he sacado Del horno Casi me olvido De verdad Es que soy un desastre Lo he partido En cuatro Y lo voy a servir Ahora en los platitos Tiene una pinta Esto huele Impresionante Qué rico Por favor Vamos allá Vale Los cuatro trozos A comer Yami yami Que aprovechen Bueno pues espero Que te haya servido Que te haya dado Ideitas Y que te haya gustado Si es así Regálame un like Que no cuesta nada Es gratis Que te suscribas Si aún no lo has hecho No sé a qué estás esperando Y nos vemos Muy pronto En el siguiente vídeo Chao Chao